A lo largo de la historia nosotros hemos conocido tanto en la Biblia como en la vida real pues cosas de aunque usted no lo crea de Ripley por ejemplo el caso de Caín y Abel dos hermanos que al final uno terminó matando al otro con una piedra entonces en la Biblia en la época donde esos personajes bíblicos hablaban con Dios más que en la actualidad pasaba esas cosas que podemos esperar ahora los hermanos se pelean, se dicen de cosas, después se pueden amistar los amigos también, pero hacerlo a nivel público e internacional que terrible no? hablaremos de la pelea del día de ayer del rey Grupero y José esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más habiendo bajado el volumen de la música de fondo del programa ya que el público me escribió y me dijo Rodolfo la música está muy alta, bájale, bájale y ya le bajé, espero que esta vez no interrumpas sus hermosas aidas así que por eso el público ya estoy acá complaciéndole al público vamos a empezar el programa invitando al público por supuesto dentro de esta transmisión esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo, del espectáculo y de la farándula una bronca que se hizo dentro de la casa de los arrapastrosos y que para muchos pues no se la esperaban ahí en la casita cuando se comienzan a pelear o dicen algo automáticamente corta la imagen para tener que cosa brindarnos dentro de la gala y como nosotros no sabíamos al 100% que había pasado pues teníamos que esperar para comenzar a vertir nuestros comentarios pero aquí estamos esperándose atentos para comenzar a meter nuestra lengua donde realmente nos gusta meterla dentro del hoyo y me refiero pues dentro del chongo este de la casa de los arrapastrosos ay pero por qué estás pensando mal querida por qué eres así no sé yo no entiendo por qué son así también quiero decirle al público que su comentario importa no solamente el comentario sino el like ahí los estoy leyendo por eso bajamos el volumen de la música de fondo dentro del programa recuerden chicas un corazón un like cualquier donativo lo pueden hacer por medio del paypal el día de hoy se agarraron a golpes se dijeron zapaganuta y prácticamente nosotros estábamos mirando atónitos lo que estaba pasando porque se suponían que entre ellos dos eran grandes amigos y qué pasó no me digan nunca llegó la rosa de guadalupe a la casa de los arrapastrosos parece que no brilló por su ausencia qué está pasando allí realmente en el programa el día de hoy tras haber analizado los videos lo vamos a descubrir le pregunto al público ¿no? ¿quién fue el ganador desde tu punto de vista? yo siempre he dicho que José piensa hasta el mediodía pero en este caso no puedo decir que fue algo contundente pero creo que supo responder a raíz de las cosas que el rey Lupero ha mostrado durante todo este tiempo pero realmente hubo un ganador dentro de la supuesta peleita vamos a ver quién fue el ganador si fue uno o fue el otro de repente no fue ninguno ay no lo sé pero aquí te lo digo todo y te lo cuento también dentro del programa el día de ayer dentro de la gala Héctor Zandarti y Jimena Gallego presentaron el pleito entre el rey Grupero y José uno sacó el trinche para tratar de una u otra manera de eliminarlo a uno y el otro sacó el martillo para darle la cabeza al otro ¿hubo realmente? me pregunto dentro de este programa ¿un ganador? aquí te lo cuento todo y no me callo absolutamente nada y acá se podría decir que ninguno de los dos son santos de mi devoción ninguno de los dos claro que me imagino que también pasa exactamente lo mismo porque nosotros estamos viendo cuáles son el comportamiento y todo lo que ellos están diciendo y parecen que algunos no tienen una buena memoria y se olvidan lo que han dicho en algún momento dentro de su historia entonces si tú vas a reclamarle a uno que es un hipócrita a raíz de cómo se vendió o qué fue lo que te contó o lo que te dijo tú tienes que analizar si tú también hablaste mal de otra persona entonces aquí dentro de esta meollo del asunto siempre va a ganar el que se hace el tetudo porque es el que obviamente va a quedar mejor ante los demás y en el caso de José se cumple a cabalidad lo que yo estoy diciendo ya que el rey grupero no tiene una buena fama dentro de la casa de los arrapastrosos y gracias a eso pues lo que el otro pueda decir del rey grupero al final va a terminar siendo mucho más creíble que lo que el otro pueda decir en el caso del rey grupero de José porque José se ha hecho el tetudo durante todo este tiempo y pues la gente puede creerle más a uno que al otro entonces el error del rey grupero ¿cuál es el error del rey grupero? el juego de él no está mal el error de él es haberse cogido con los más débiles para sobresalir ante los demás si él hubiera esperado un poco su forma de ser su carácter el temple que tiene y cogerse así como se está cogiendo con este entonces la historia hubiera sido totalmente distinta pero no al final él se cogió de los débiles y a los débiles dentro de la casa sin darse cuenta se los hicieron fuertes y en algún momento Carmona habló con el rey grupero y le dijo lo mismo estás volviendo fuerte a Raúl a raíz de lo que estás diciendo y haciendo y así ha sido porque miren el otro ni brilla dentro de la casa Raúl no hace nada ¿cuántos de ustedes han visto que él genere un poco de contenido? no, yo le he visto abordando le he visto comiendo haciéndose el que ¿cómo le? porque no se mete con nadie etc, etc pero una casa pues con un personaje así que pasa desapercibido no termina siendo interesante con esto yo no quiero decir que él se esté peleando sino que se introduzca como se introduce la materialista ¿han visto como se introduce la materialista? se introduce en cada cosa hace su show entonces que le dé diversión al público si vas a meter a una persona a una casa donde no te genera ningún tipo de contenido está de más ¿y saben por qué pasa eso? eso pasa por amiguismos eso pasa porque este era el jardinero de Adamari López de Carolina Sandoval entre otros porque en el programa de Carolina Sandoval también salió arreglándole el jardín allí entonces cuando tú metes a una persona por amiguismo tienes allí a una persona que es un mueble y dentro de la casa no solamente es ella hay otros que también terminan siendo un mueble y eso es un problema aparte así que lo voy a hacer para todos ustedes dentro de lo que nosotros vimos como el rey grupero ha atacado a personas que supuestamente eran los más débiles de la casa lo volvieron fuentes fuertes juntamente con Nicole entonces la discusión del día de ayer los presentes que estaban escuchando esa discusión no le creían a José pero por qué perdón al rey grupero y le creían más a José pero por qué sucedió esto definitivamente de acuerdo a las actitudes que el rey grupero nos ha vendido obviamente era fácil argumentar lo que argumentaba José y le decía todo lo que decía dentro del programa es el que mejor argumentó claro y por qué porque nosotros lo hemos visto porque lo mal lo han visto y no necesitas ser muy inteligente para argumentar semejante cosa solamente tienes que repetir lo que todo el mundo ya lo dijo dentro de la casa que es manipulador que es el dictador que es así y como tú se los estás diciendo ganas un plus pero dijo algo nuevo no si sabemos que él solamente empieza hasta el mediodía no dijo nada nuevo solamente dijo lo que todos han repetido dentro de esa casa entonces la culpa de todo esto la tiene el rey grupero porque se vendió de esa manera fue muy sincero eso sí hay que reconocerle que él se ha vendido así abiertamente que él como lo dijo lo dijo allí si yo no hubiera dicho no me hubiera mostrado así y hubiera pasado desapercibido nadie se hubiera dado cuenta de mi juego un momentito si se hubiera dado cuenta de tu juego sino que no lo decías él lo hizo abiertamente y eso es un plus para él es lo que yo pienso porque otros están jugando pero se están haciendo los tetudos ay parece que hacerse el tetudo es algo que te lleva a la éxita en el momento menos indicado o más indicado sacas el cuchillo y se lo clavas en la espalda entonces pero muy al margen de que el rey grupero se haya vendido como se vendió para mí los dos los dos son iguales con la diferencia que uno se esconde entre las ramas como el leopardo y el otro abiertamente sale y dice como cacatúa lo que supuestamente va a ser entonces uno se hace el tetudo y el otro no y yo le digo una cosa al público aquellos que se hacen los tetudos son los peores porque como dice el dicho cuídate de las aguas mansas porque de las bravas me cuido yo en la discusión ambos se comenzaron a decir sus verdades aquí no es que uno ganó y el otro perdió ambos se comenzaron a decir de todo cuando José le dice al rey grupero que se mete con las mujeres particularmente pienso yo en este punto que es un golpe bajo si un golpe un golpe bajo para victimizarse ante los demás porque y desacreditarlo al rey grupero ante los demás ya que nosotros estamos en igualdad de género y que significa igualdad de género que tanto el hombre como la mujer son iguales al ser iguales no podemos decir lo que querramos ambos ellas a nosotros y nosotros a ellas no existe de que la mujer es el sexo débil ya lo he dicho en el programa 50 mil veces esa mentalidad cavernícola por las cuales las mujeres han luchado por mucho tiempo para tener una igualdad de debatir de pelear de decir de trabajar de ejercer y hacer ya está presente y el hombre y la mujer son iguales no porque un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vagina son diferentes son iguales son empoderados los dos entonces ay no te metas con la mujer porque es mujer eso es algo cavernícola las mujeres no quieren eso la mujer actual moderna quiere ser vista como un hombre y eso es una realidad y acá yo no voy a hacer menos a las mujeres por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo entonces el otro quiso indisponer al rey grupero diciendo ay la mujer es el sexo débil ¿por qué te metes con las mujeres? no compadre qué pena que nadie se lo dijo allí qué pena que el rey grupero no se lo dijo porque si me lo hubiera dicho a mí yo lo hubiera dicho un momentito estás haciendo menos a cada mujer que hay dentro de este lugar las estás haciendo menos ellas son empoderadas igual que nosotros y nosotros debatimos de tú a tú y si no te gusta y quieres ridiculizarme a raíz de eso eres un pobre mediocre y estás haciendo menos a estas mujeres que están aquí eso es lo que debió haber dicho pero al otro le faltó lengua como para hacer bullying si es primero es lo que no entiendo ay qué falta de capacidad intelectual qué falta de capacidad cerebral diría yo pero cuando hablo de esto hay otro que piensa hasta el mediodía ay santo Dios me viene la chiripiorca qué le digo público ¿no? entonces lo que debió haberle dicho José en vez de sacar el género de una mujer y que se mete con las mujeres debió haberse reído decía sí claro pero tú hiciste bullying le hiciste bullying a gente que no te hizo nada yo creo que eso hubiera tenido más efecto hubiera sido más contundente que decirle que se mete con las mujeres desde mi punto de vista porque es por eso que todo el mundo lo vio mal la vio mal a Nicole es por eso que todo el mundo lo vio mal al rey grupero no porque él se meta con una mujer las mujeres en este tiempo lo digo al público a mi público femenino que me ve y que quiero mucho son empoderadas aquellas que se saben empoderar porque hay unas hay unas que no se saben empoderar ese es el gran problema ¿no? yo digo en esta parte de la historia así como José es bueno para pelearse con el rey grupero y mostrarse y mostrarse en la vida real como realmente debe de ser ¿no? porque yo creo que durante toda la participación de José dentro de la casa José se ha vendido como una persona que da lástima por eso él no se ha quedado porque realmente sea talentoso él no se ha quedado porque cante baile o actúe o interactúe con los demás él se quedó en la casa por pena él se quedó en la casa por lástima y si no hubiera generado esa lástima ante los demás ese hace rato hubiera salido de la casa y se lo dijo el rey grupero el rey grupero hizo mal porque el rey grupero hubiera votado por Raúl a raíz de lo que aconteció y del problema que tuvo con él y la discusión y hubiera ganado puntos a su favor de parte del público y también dentro de la misma casa cuando le pidió pero cuando le pidió disculpas pero por su monarquía por ser un dictador y pensar que tenía un aliado que al final en algún momento lo podría salvar pues le salió le salió el tiro por la culata le salió el tiro por la culata porque ahora este que le dijo sus verdades allí los dos dijeron sus verdades este va a ser quien lo va a nominar dentro de los próximos días de lo que nosotros vamos a ir viendo dentro de todo esto pero está sacando quién es en la vida real ¿no? yo creo que está sacando realmente quién es ay esperar tanto para sacarlo recién ay desde el inicio desde el inicio antes de comenzar a dar lástima desde el inicio debió haberlo sacado pero no fue así ahorita sacó las garras entonces él comenzó a dar lástima por ejemplo cuando salió nominado si José sacó lo mejor de él en su actuación mediocre dándole lástima al público dentro de su nominación primero con sus lágrimas de cocodrilo porque se puso a llorar delante de todo el mundo ahí y ponía una cara prácticamente de que él no mataba ni una mosca ni una mosca así lo hemos visto lo peor lo peor de todo esto es cuando ellos comienzan a hablar cosas que no debieron haber hablado con respecto al tema de la amistad que tuvieron en algún momento cosas que se contaron entre ellos y yo he tenido batallas grandes con amigos pero nunca nunca he salido a revelar lo que ellos me contaron de su vida en algo confidencial yo pienso que cuando tú sales a hablar lo que te comentan de una manera confidencial eres un cobarde y el rey grupero lo mostró cuando se peleó con Raúl pero este chico llamado José lo mostró a la hora que se estaba peleando es de muy poco es de un hombre muy bajo no tienes los huevos bien puestos es de un hombre que no es hombre porque la hombría de un hombre no se demuestra pues estando con una y otra mujer la hombría de un hombre se demuestra básicamente cuando pasan este tipo de cosas cuando tienes que mantener en reserva un secreto que alguien te dio la hombría se muestra con un hombre cuando un hombre cumple su responsabilidad con sus hijos la hombría de un hombre no se muestra cuando pues un hombre se come más mujeres o se levanta más mujeres o se lleva a la cama más mujeres porque hay un montón de hombres que se creen hombres y cuando tienen que demostrarlo no le pasan una pensión a sus hijos no cumplen como deben de cumplir con una familia o comienzan a revelar las cosas personales e íntimas que en algún momento alguien te comentó y eso termina siendo terrible esos no son los hombres y yo conozco muchos hombres que supuestamente no son hombres porque son bisexuales y que tienen hijos y son descubiertos después por sus esposas de que lo son y al final siguen siendo más hombres que cualquiera y por qué porque cumplen a cabalidad con la responsabilidad que dio la vida cuál es la responsabilidad tras mirar de mantener a sus hijos y son hombres cabales que les quitan la palabra hombre a cualquier heterosexual creo yo que ambos se sacaron los trapitos y fue un golpe bajo hacer lo que hicieron jose dentro de esta historia fue astuto cuando le dijo al rey grupero miren lo que le dice miren lo que le dice al rey grupero este después de toda la discusión que en el fondo le dice yo sé que en el fondo tú no eres una mala persona así que cada cosa perdón cada cosa que estás diciendo no me la tomaré a pecho porque no eres malo y el rey grupero se bajó toditito yo creo que cuando tú tienes un enemigo así de este tipo como es este que saca las garras en el momento necesario y pone la cara de estúpido yo creo que tú no debes de bajar la guardia con sus palabras baratas yo creo que es allí donde tú tienes que comenzar a salir como el león a salir como el leopardo y decir las cosas que realmente tienes que decir porque si no te come con todo y zapatos porque esos realmente son los peores el rey grupero estaba como te podría decir arrepentido él lo decía estoy arrepentido por haberlo salvado o sea arrepentido de salvar a pues a este hombre no entonces yo creo que él debió haber sabido escoger a quien pero no lo supo escoger y muchos se lo dijeron dentro de la casa te vas a ver bien si salvas a Raúl pero él no quiso escuchar a raíz de lo que a raíz de lo que el rey le sacó en cara la salvación porque se la sacó a José José le dice que él no se la pidió ustedes creen ese cuento que realmente no se la pidió si se la pidió se la pidió cuando puso la cara de perro muerto cuando puso la cara de como lo dije el otro día del gato con botas cuando estaba trabajando en un episodio de la película Cher así el logro malvado de la historia allí se la pidió o me equivoco le pregunto al público ¿no? ¿estoy equivocado? no entonces no puede salir mira no puede salir este tipo a decir yo no te pedí la salvación tú la diste porque te dio la gana no querido pusiste la cara de perro y lo que hizo fue generar lástima por eso el otro se la dio y no solamente eso porque él pertenecía al grupo de la pandilla basura que después se haya alejado según él lo que manifiesta a raíz de que están peleando los 200 mil dólares y dice ay no esa es una mala influencia a mí no me conviene juntarme con él porque de repente la calle hubiera seguido siendo amigo si no hubiera pasado absolutamente nada así como la Nicole que dice que ahora quiere ser peleando por los 200 mil ay santo Dios pero si estas son unas joyitas al final para terminar el episodio estos dos son iguales exactamente iguales uno mostrándose realmente como es que me refiero al rey grupero y el otro escondiéndose entre las ramas y como dice el dicho y este dicho siempre lo dicho dentro del programa yo prefiero tener a mi costado a personas que sé qué cosa es lo que piensan de mí que tener a una persona que se hace el estúpido y que a la primera que me dé vuelta me termina metiendo un puñal por la espalda yo prefiero tener personas que me digan lo que piensan realmente de mí en mi cara y al final pues no a personas como José que termina siendo realmente desde mi punto de vista a raíz de todo lo que yo vi un agradecido un mal agradecido porque él pudo haber dicho bueno me salvaste pero yo te voy a devolver de todas maneras el favor porque no me gusta deberle nada a nadie pero no lo digo ay ¿por qué no lo dijo? ay ya sabemos por qué cuídate de las aguas manzadas que de las bravas me cuido chao